El gobierno de Jalisco destinará 30 millones de pesos para organismos asistenciales y que continúen con su labor. Expone el representante de la vinculación con los organismos, Juan Carlos Sanguiano. Salvar vidas y poder establecer un orden y generarle confianza a estos sectores vulnerables. Esto es a través del programa de subsidios, evidentemente tendrá que haber cumplimiento de reglas de operación. El funcionario refirió que estos apoyos serán por el orden máximo de los 200 mil pesos a cada entidad social. Informo, Juan Carlos Huerta Vázquez.